Bueno, y tenemos en línea a Analia Forti, que es counselor, que es amiga de la casa, y que nos ayuda a sacar, qué sé yo, conclusiones sobre algunos temas. Hablábamos recién de los chicos de las fotos, bueno, eso es muy bonito. Pero, los límites con los chicos hoy en día, Analia, buen día, primero, ¿cómo estás? Hola, Mónica, buenos días, buenos días a todos. Los límites se ponen complicados, digamos, los chicos, es como que han pasado todas las barreras del sonido, por lo menos desde mi época, cuando yo era joven, hace mucho tiempo. No tengas dudas, en realidad el tema de los límites tiene que ver con todo, tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con la política, tiene que ver con la familia. Los límites son necesarios, y no solamente en relación a los niños ni en la infancia, son necesarios a lo largo de toda la vida, pero la realidad es que la palabra límite tiene mala prensa. No nos gusta. No nos gusta, es una palabra que de alguna manera nos ha quedado asociada con la idea de una función punitoria. Cuando en realidad el límite, de alguna manera, es la demarcación de un borde, el límite contiene, indica de alguna manera, aquello que no se puede sobrepasar, y es necesario, es necesario construirlo. Claro, pero somos los padres los que lo tenemos que construir, y los abuelos. Exactamente, de eso se trata. Vos decías, los niños han pasado todas las barreras del sonido. En realidad, no se puede ignorar la responsabilidad de los adultos, que somos quienes se lo hemos permitido. No nos olvidemos que es el adulto el que tiene la responsabilidad de crear esa categoría del no, de aquello que está permitido y de aquello que está prohibido, para que en esos hijos pueda regir lo que nosotros llamamos el principio de realidad. Es decir, que no todo lo que desea puede ser realizado. Claro, pero parecería que nos cuesta a un Perú poder explicárselo, sobre todo que cada vez, y hablo esta vez de las mujeres, tenemos menos tiempo, en el sentido que como nos hemos tirado a la pileta en el mundo masculino y ha cambiado nuestra vida de una manera increíble, tenemos menos tiempo y entonces de repente es más fácil, en vez de discutir o de pedir o de hacer llorar, es regalar un iPod y chau. Totalmente, mira, es tal como lo decís, cuando el estilo de crianza de los hijos es excesivamente complaciente de todos sus deseos, por la razón que fuera, porque los papás están mucho tiempo fuera de casa, porque los chicos han tenido que transitar el divorcio de los papás, entonces se tiende a la conducta compensatoria. La realidad es que este estilo educativo tan complaciente, que no facilita en el chico la desilusión, que no le enseña a tolerar la frustración, lo que hace es de alguna manera dar lugar a un cierto egocentrismo en esos niños, que de ninguna manera favorece que se construya. Claro, no los beneficia para nada. En absoluto, y no favorece que se construyan los chicos un sentimiento solidario, y tampoco logran, a ver, internalizar la pertenencia grupal como un valor, porque, digamos, no existe el otro. Claro, ahora yo estaba pensando, esto no es que yo quiera politizar este tema, pero en las familias de clase media, clase media alta o clase media cómoda, es una cosa. Pero en las otras clases, las mamás son mucho más severas porque no tienen tiempo. ¡Basta! ¡Se acabó! ¡Dije no! ¿Es así? Es así, se marca de pronto el límite. ¿Sabes cuál es el gran problema del límite? ¿Cuál? Es un tema muy sutil, pero que hace a la diferencia. Esto es súper importante para los papás, para que lo tengan en cuenta. Para construir un límite, no es suficiente, a ver, establecer un límite, construirlo, no es suficiente para definirlo. Es decir, ese límite necesita un contenido, necesita un interior. Es decir, esas pautas que se señalan como límite, tienen que ser sostenidas y tiene que haber ejemplos familiares que sean coherentes con el modelo que se está estableciendo y tiene que haber un ajuste de criterio entre la mamá y el papá para que el límite realmente se construya de una manera efectiva, para que haya congruencia. Analia, es todo un laburo esto. Digamos, es todo una cosa de la cual hay que hablar y hay que construir. No sale porque sí. No, no tengas la menor duda que es todo un trabajo y es el trabajo más difícil. Siempre es más fácil decir un sí, siempre es más fácil ceder que establecer un límite. Pero no nos olvidemos, Mónica, de algo. Es un mensaje social importantísimo. Si en la educación de un niño, que van a ser quienes conformen la sociedad futura, si en la educación de un niño fracasa la intervención de los adultos para transmitir el respeto por el otro, para transmitir el control, la necesidad del control de los impulsos, y si fracasa la transmisión de esto que te decía, que es el principio de realidad, que no siempre voy a poder todo lo que quiero, va a fracasar inevitablemente la posibilidad de la convivencia en sociedad. Sin duda, y nos pasa mucho, nos pasa mucho en este mundo de hoy, donde parecería que lo único importante es el dinero y lo demás no tiene mucha importancia. Gracias, Analia, por explicarnos esto y ponernos un poco en vereda. Gracias. A vos, por favor. Era Analia Forti, cáncer psicológica que nos da una mano muy a menudo.